Hay un olvido, no, 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 el año viejo, no Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Y me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Y me dejó una chiva, burra negra, yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Y me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Y me dejó, me dejó, me dejó cosas bonitas, que buena pa' bailar ¡Ajá! ¿No que no? ¡Otra vez! ¡Mister, mister, misteriosa! Me dejó, una bu, una yem y una buen Me dejó yo, una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Y una buena suegra, una chiva, la negra, o a blanca, una suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosa buena, cosa muy bonita Te deseamos, feliz año nuevo, dice Dios Gracias por ver el video